Música Hermanos, soy el diácono Alfredo Vargas de la Iglesia de San Jorge en Fontana. Hoy lunes 13 de noviembre del 2017, celebramos la memoria de Santa Francisca Javier Cabrine, virgen, patrona de los inmigrantes. Francisca Javier Cabrini nació en la Lombardía, Italia, en 1850, una de las trece hermanos. A los 18 años quiso hacerse hermana, pero su mala salud se lo impidió. Ayudó a sus padres hasta que estos murieron, y después trabajó en una finca con sus hermanos y hermanas. Un día, un sacerdote le pidió que enseñara en una escuela para niñas, y allí permaneció por seis años. A petición de su obispo, fundó las hermanas misioneras del Sagrado Corazón, para cuidar de los niños pobres de las escuelas y los hospitales. Después, exhortada por el Papa León XIII, vino a los Estados Unidos con seis hermanas en 1889 para trabajar entre los inmigrantes italianos. Llena de una profunda fe en Dios y dotada de una maravillosa capacidad administrativa, esta notable mujer pronto fundó escuelas, hospitales y orfelinatos en una tierra extraña y pudo verlas florecer para ayudar a los inmigrantes italianos y a los niños. En el momento de su muerte, en Chicago, el 22 de diciembre de 1917, su institución contaba con casas en Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos y Suramérica. En 1946, fue la primera ciudadana americana en ser canonizada, cuando fue elevada la santidad por el Papa Pío XII. Siguiendo el ejemplo de esta santa mujer, Francisca Javier Cabrini, y con las lecturas de hoy, nos invita el Señor a caminar por el camino que Él nos llama a caminar. Invitando todo contagio mundano y amando la justicia, como nos menciona la primera lectura. Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra. Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón, búsquenlo. Sabiduría 1-1 Estas palabras nos invitan a amar y servir a Dios por medio de servir a su santa iglesia. Por amor y no por interés propio, con un corazón sencillo y limpio. Porque el espíritu de la sabiduría no entra en un alma con doblez, y no habita en un cuerpo sometido al pecado. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de hoy, condena el escándalo, cualquier palabra, acción u omisión que constituya para otros ocasión de pecado, cuando nos dice, No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay del que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molina sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Lucas 17, 1-2 Por eso, mantengámonos en el camino del Señor y amando la justicia. Oremos. Oh Dios, a través de la obra de Santa Francisca Cabrini, trajiste confort y amor a los inmigrantes y a los necesitados. Permite que su ejemplo y obra continúen en las vidas de los dedicados a ti. Amén. 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 Amén.